Una mesa multisectorial analizó los datos regionales que arrojó un estudio aplicado entre 2019 y 2020 a un grupo de jóvenes desde octavo básico a cuarto medio en la región del Maule, uno que apuntaba a evaluar su relación con el consumo de alcohol y drogas. La percepción del consumo de marihuana, por ejemplo, estamos muy bajo el promedio nacional. El promedio nacional está cerca del 32% y nosotros tenemos el 22%. Y lo que sí que estamos levemente más altos es el consumo de alcohol. Nosotros tenemos aquí en la región del Maule un 34% de consumo de alcohol declarado por los jóvenes y a nivel nacional es un 30%. Así lo reveló el 13º Estudio de Drogas en Población Escolar aplicado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, con datos aterrizados a la realidad maulina. Queda por analizar el impacto en el grupo objetivo durante el periodo de confinamiento. Según nos comentan algunos integrantes de la mesa, de acuerdo a la pandemia no habría tanto consumo porque no hay posibilidades de adquirirlo, pero eso lo vamos a ver en una nueva encuesta que pensamos hacer en el 2022 o 2023 para saber qué han sido los resultados post pandemia, que naturalmente un nuevo Chile y tenemos que ver qué es lo que pasa con estos datos son algunos en 2019 ante la pandemia y otros en plena pandemia. Pero queremos saber qué piensan o qué piensan los jóvenes una vez que salgamos de esto. La información es relevante y fue comparada con un estudio similar aplicado en 2017. Participaron alumnos de escuelas pertenecientes a 17 comunas maulinas. Una de las principales acciones apunta a reducir el incremento en el acceso a este tipo de estupefacientes que producen dependencia. Queremos saber si, por ejemplo, si el comportamiento de los jóvenes al estar en sus casas aumentó el consumo de droga o no. Por lo general creemos que no debería ser así ya que era más difícil el poder tener las drogas sino que estar en su casa, pero también seguramente disminuyó mucho la posibilidad de hacer deporte. Por eso que hay temor, pero también hay que trabajar y coordinar en forma muy responsable a todas las instituciones públicas y sumar a las alianzas con privados que son claves para poder combatir de mejor manera la droga en nuestra región del Mable y en nuestro país. El informe reveló una estabilidad en el acceso de los jóvenes al consumo de tranquilizantes sin receta médica que se mantiene en un 9,1%. Sin embargo, será clave tomar medidas paliativas para colaborar en estrategias que permitan mitigar una realidad latente en Chile y de este modo alejar a la juventud del mundo de las drogas y del alcohol.